Mi paracaídas se ha quemado y no puedo volar Tus barcos se escolan y mis flores dejan de perfumar Quisiera explicarte esta canción Mi vida es un rayonito sin control La torre de un cometa me lleva hasta tu casa Y mi pereza arroja los días a la luz Tus ojos me miran frente a frente y yo gano la ilusión Alteras mi sistema planetario y mis desafíos entran en confusión Quisiera explicarte esta canción Mi lengua alta frecuencia, mi corazón en llamas Y mi pereza arroja los dedos a la mano Mi lengua alta frecuencia, mi corazón en llamas Mi lengua alta frecuencia, mi corazón en llamas Te canto una epopeya Aún queda un gato en el tejado Chupando una estrellada Quisiera explicarte esta canción No eres un hermito sin conmigo La cola del cometa me lleva hasta tu casa Y mi pereza arroja los días a la mar 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 ¡Gracias!